bienvenidos a este canal de youtube aprende e invierte en bienes raíces donde te mostraré en vídeo cómo crear tu patrimonio inmobiliario progresivamente y hacerte rico millonario billones de dólares se mueven en la industria del hospedaje y el turismo inmobiliario y tú como inversionista puedes ser parte de esta poco a poco te mostraré cómo invertir en bienes inmobiliario ubicado en zona de gran plusvalía recibir ingresos por renta invierte con poco dinero de inicial con cuota ajustada a tu presupuesto con poco ahorro suscríbete a este canal dale like y comparte continúa viendo los vídeos y luego cuando guste contacta entonces otra pregunta que es importante los dominicanos siempre nos piden información sobre los préstamos qué cantidad de los clientes o qué cantidad tenemos facilidad en el país y en el proyecto para financiamiento total y absolutamente y más los bancos están completamente prestos completamente abiertos y confían plenamente en también por eso insisto tanto que el factor de confianza es fundamental los bancos vienen aquí todos primero para apoyarnos con los préstamos interinos con los préstamos a largo plazo es decir yo creo que tasa competitiva en pesos y en dólares es decir hay opciones hay de préstamos sobre todo el que vive el que reside fuera del país total y absoluto apertura de que los bancos en la república americana están abiertos y dispuestos bueno estamos viviendo en jazz ahora hay un porcentaje no es tanto pero un 40 por ciento va a suerte está solicitando préstamos a largo plazo y ya todos están aprobados el país te da la posibilidad de planificarte como sistema robusto de seguridad jurídica aquí te puede hacer un contrato de compra y venta después de separar su propiedad va pagando mes por mes todo a través de transferencias que no se recibe dinero en efectivo usted va haciendo sus transferencias que son una seguridad de su medio de pago y luego cuando le falte el porcentaje que no va a financiar que ya haya completado inicial pues si lo decide vamos al banco hacemos la gestión comparamos todas las tasas vemos cuál es que le conviene y si tampoco tampoco nosotros le imponemos ningún banco le presentamos le ayudamos le presentamos 234 opciones las que el cliente quiere y el cliente elige con qué banco prefiere trabajar para nosotros es transparente realmente no 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 porque al final cada cliente tiene sus prioridades y sus preferencias y eso es privado nosotros eso lo respetamos también la opción perdón de que el cliente pueda refinanciar una propiedad que tiene en su país de residencia que a veces la tasa para su refinanciamiento rondan 23 por ciento un bajito y entonces toma ese dinero ya para que el que está trabajando para una inversión que está comprando para una inversión pues puede alquilar por temporadas su propiedad o por poco con largas y con ese dinero del alquiler cubre su mantenimiento se ayuda a cubrir la cuota del préstamo y es muy posible que ponga dinero también en su bolsillo seguramente seguramente de eso también te quería comentar pero con respecto a los planes de pago nosotros somos bastante flexibles es decir nosotros en todo el material que ustedes van a recibir en ningún caso van van a recibir planes de pago a b o c sino que simplemente nosotros si tenemos un mínimo para bloquear la unidad y para el completivo del 15% y la promesa de venta lo cual también le da tranquilidad y seguridad al cliente pero posterior a ese nosotros negociamos con el cliente el plan de pago ajustado a la medida siempre que sea bueno para las partes nosotros en el 99 o 100% de los casos llegamos a acuerdo entonces es más trabajo para nosotros y para administración si es verdad porque tengo en jazz tengo 56 planes de pago diferentes pero 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 quien conoce la finanza de cada quien es cada quien entonces me gusta que cada cliente proponga y al final le repito el factor confianza hace que los clientes pongan más de lo que inicialmente dijeron que iban a ir pagando entonces eso ha sido una estrategia más que una estrategia una realidad porque cada quien tiene su finanza si siempre y siempre un proyecto tiene inversión de los propietarios inversión de los y de los compradores y un préstamo bancario los cuales son los tres factores y entre los tres factores suman y perfectamente hemos hemos salido adelante con todos los proyectos vamos otra materia con los proyectos te decía te hablaba de Harmony ahora ahora que te quería hablar de Turcois las Canas Residence pero perdón vamos a organizar un poquito Harmony fecha de inicio que usted dijo que estamos ya empezando la excavación es correcto la fecha de entrega la fecha la fecha de entrega es diciembre del 23 máximo primer trimestre del 24 perfecto porque hay tres hay dos hay dos factores o un factor que ninguna promotora controla y se llaman permisos los permisos duran entre 6 a 8 meses en Harmony llevan casi 5 o sea que estamos próximos a recibir la licencia provisional para poder iniciar lo que es el poder colocar el hormigón no porque puede poner hasta el acero pero hasta ahí ya va hacia hormigón si tiene que tener igualmente cada uno los proyectos por eso depende son 24 meses como fecha máxima a raíz a partir de que se está iniciando esta excavación es decir que en esos 24 meses usted puede tener una propiedad en Harmony reservando con 5000 dólares completando el 15% un plazo de 30 días para la promesa de venta ahí es donde se envían los documentos necesarios para una vinculación y un due diligence entonces se firma contrato y se completa ese 15% correcto y el resto nos ponemos de acuerdo porque cada cliente entonces puede proponer pagos mensuales bimensuales trimestrales en fin y el plan de pago el plan de pago promedio es 15 25 50 ese es el plan de pago más estándar que utiliza la gran mayoría 15 al momento del firmar contrato 25 durante la obra y 50 por ciento contenta a los extranjeros yo le recomiendo que sea 60% de inicial 40 por ciento de préstamo por un tema del arraigo de que entonces los bancos le pudieran pedir al final un poquito más de garantías y las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos 18 años trabajando bien de raíces y estos últimos seis o siete donde república americana sea abierto a la inversión extranjera es esa que traten trabajar con un 40% para el final eso está bien sin embargo la verdad es que con la mayoría de los bancos uno llega mira el cliente lo que va a pedir es el 50 no pero si ya está aprobado o sea la mayoría de los casos hasta con un 50 prácticamente están aprobados con un buen récord obviamente no cada cliente entonces para continuar con árboles tenemos 24 meses después del inicio de obra y es un proyecto que permite que al inversionista alquiler a largo plazo mediano plazo él lo puede ocupar durante un tiempo todos los proyectos son proyectos privados es decir cada quien recibe su llave y hace con su inmueble lo que entiende no es un proyecto tipo apart hotel que se le garantiza una tasa que nosotros lo administramos no es un proyecto privado que se puede comprar ahí para retirarse exactamente y disfrutar de toda la comunidad así como tú puedes también de pronto decir bueno yo lo uso tres o cuatro veces al año o dos veces al año y el resto del tiempo lo tengo rentado a corto plazo que se le saca una muy buena utilidad y también puedes rentarlo a largo plazo también hay de los dos de las dos modalidades para tener una idea de las rentas quien quiera puede entrar a una de las diferentes páginas que comercializan restos renta por temporadas cortas por citar una sin embargo se va a dar cuenta de cómo están los precios por temporadas hay empresas que se dedican a administrar y que permiten que el inversionista se olvide de todo el negocio inmobiliario se encargan de todo lo que tiene que hacer es básicamente el que compró es un manejo entre la empresa administradora y el propiedad y correcto así mismo que funciona y nosotros no lo hacemos como empresa directamente pero si hemos tenemos identificado varias aliados que se dedican a sólo a eso hacer hostes de bien vi por decir uno pero hay varias plataformas que ustedes conocen perfectamente y que nosotros recomendamos pero ya es un trato directo del propietario con esta persona ya no y si de pronto dice bueno es que invierte al revés tiene un área que se dedica también a eso y lo hacemos directamente con ellos pues perfecto no tiene un área también le vamos a dar las notas debajo de eso para que para que lo tengan presente pero muchos colegas buenos nosotros totalmente y muy serios y de hecho no nos recomendamos uno con otro a veces el viento de red no tiene una estadía disponible para la fecha que anda buscando y con nuestros colegas pues así mismo es tenemos dentro del equipo propiedades que son nuestras que manejamos por ejemplo jesús manuel tiene un apartamento aquí mismo en Capcana en Ciudad de Cana que se alquila por temporadas así que nosotros tenemos como empresa todas las facilidades que ustedes necesitan para hacer su negocio inmobiliario así es así entonces el proyecto tiene tiene pues todas sus amenidades piscinas gimnasio área de lounge área infantil sus parqueos asignados los de dos habitaciones tienen dos parqueos los de uno tienen uno tiene un parqueo de visitante es decir un proyecto bastante completo pequeño de cuatro niveles te repito todo con asos con ascensores súper bien ubicado dentro del área de Ciudad de las Canas en Capcana entonces un proyecto fantástico yo sé que tú le vas a pasar todas las imágenes y toda la información a todos tus clientes y cualquier inquietud les repito con nosotros lo hacemos perfectamente vía zoom o aquí en nuestra oficina será un placer y señor Rosman adicionalmente a las facilidades que tiene el proyecto que otras condiciones tiene de CONFOTUR perfecto si este también lo tiene como punto adicional el CONFOTUR para los que no conocen CONFOTUR es una ley de incentivo a la inversión turística que significa eso que los primeros compradores de cualquiera de los proyectos estarán exentos de impuestos ¿cuáles son los impuestos de ley en la República Dominicana? el impuesto que se llama impuesto de transferencia que es el 3% del valor del inmueble entonces cualquier comprador estaría exento de este impuesto al momento de la compra el primer comprador y estaría igualmente exento durante los primeros 15 años del impuesto a la propiedad inmobiliaria IPI que es el impuesto anual el 1% del valor del inmueble también en los detalles del video les vamos a dejar un enlace para que pueda descargar un IBO que se llama el costo de tener una propiedad en República Dominicana para que puedan conocer aparte de los impuestos que se paga por tener una propiedad que otras cosas usted tiene que tener pendiente en el costo como el mantenimiento por ejemplo y a propósito tenemos que hablar del mantenimiento de cuanto se paga mes por mes por tener el proyecto bonito bien cuidado entonces en ese IBO usted va a poder encontrar desde lo que tiene que ver con el costo de lo que se paga por habitación en Capcana adicional al mantenimiento y ahí usted le va a quedar esa nota ¿cuánto pagamos de mantenimiento en los proyectos? ok en los proyectos nosotros estamos ya nos tienen casi todo calculado en YAS que te repito el equipo que va a quedar administrando ya lo está preparando pero estamos estimando entre 1.5 y 2 dólares por metro cuadrado ok aquí se trabaja por metro cuadrado eso incluye pues todo lo que es mantenimiento de áreas comunes, piscinas, gimnasios, ascensores, limpieza, etc. y seguridad, todo lo que implique aunque aquí en Río de Alascana realmente aquí no pasa nada aquí no pasa nada perdón, algo interesante que sé que va a ser interesante para ellos el gas, la estufa, la lavadora, las secadoras es con gas, es eléctrico buenísimo, la estufa es a gas, el calentador lo estamos poniendo eléctrico y la secadora también por temas de ubicación, por temas de seguridad, sí hemos visto en otros proyectos gracias a Dios de nosotros no pero que han habido algunos incidentes con el gas por eso somos muy respetuosos del gas a pesar de que tenemos extracciones pero lo usamos eléctrico y la estufa así es de gas y nosotros colocamos su extractor también está incluido en el precio para normas de seguridad internacional fíjense señores que los hoteles, los resortes donde nosotros venimos donde ustedes vienen a disfrutar, de eso todo incluido los que tienen cocina dentro no tienen gas es realmente más controlable el uso de energía eléctrica que con un breaker uno puede prevenir cualquier situación no sé qué bueno que ustedes lo tienen sí y los mantenimientos también te decía que el mantenimiento de de está entre 1.5 y también incluye en todo caso el gas que es un gas común ¿Esto es un medidor? ¿Ah? ¿Sin medidor? sí, se paga entre todos, tiene su manifold independiente cada uno por supuesto pero son medidores, el agua y la electricidad igual que el servicio de internet ese tipo de cosas si son cada quien, cada quien tiene su medidor bien Perfecto, entonces para terminar con el proyecto ¿Cuál es la mayor virtud que tiene ese proyecto a destacar? ¿La ubicación? ¿La facilidad de pago? Yo creo que es un conjunto, no destacaría el diseño por supuesto destaco adicionalmente las amenidades, la ubicación, es selecto, es un proyecto pequeño que ha sido muy bien acogido y que tiene una, va dirigido a un público va dirigido a un público de no tan grande los inmuebles es decir que viene para renta o viene para uso privado, segunda vivienda incluso tengo personas que van a vivir allí entonces es un público que estamos apuntando apartamentos entre los 80 metros a los 113 metros cuadrados Perfecto, muy buen metraje Esos son los apartamentos que hay o los que quedan de una habitación de repito una más family y de dos habitaciones esos son los que tenemos ahora disponibles de la disponibilidad que tiene Harmony que se las compartí el día de ayer creo Música 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 Música